La primavera y las flores son solo adornos al lado de mi amor de mí Y la de los años se levanta la moqueta de ese corazón que tiene Ni los luceros brillan más que tu sonrisa y me doy cuenta que tú eres Quinto Y la de los años se levanta la moqueta de ese corazón que tiene Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar Me siento bendecido por tenerte conmigo, contigo siempre quiero estar